Gracias. 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 categoría y espero que ahora se empiece a entender el por qué la utilidad de ese horizonte trascendental completamente abstracto que ni siquiera es empírico del marco categorial filosófico. La categoría de hoy es la alienación, pero se va a ver muy clara desde las otras cuatro categorías que ya hemos expresado. Casi diríamos de cajón, se extiende muy fácil, mientras que si hubiéramos empezado por ahí sería muy complejo. Esto es, como dice Marx, pasar de lo simple a lo complejo. La categoría de la alienación, el concepto de ella, supone otros conceptos previos y estos cuatro anteriores, cara a cara, la distancia como ser arrojados a mi mundo, el mundo como mediaciones y en ese mundo en donde irrumpe nuevamente el otro como exterioridad. Y ahora la quinta categoría, alienación. Y esta, pues es objeto a veces de más de un trabajo. He dirigido más de una tesis de licenciatura o doctorado sobre el concepto de alienación. Debo decir que esta es una categoría muy hegeliana. Hegel la utiliza frecuentemente y es muy específica. Se escribe en alemán de dos maneras. alienación. Ent, que es como la acción. Ent, frente. Frente es lo extranjero. El otro como extranjero. Ent, frente es como extranjerizarse. Es la acción de ser extranjero. Entonces, alienación significa, por un lado, hacerse extranjero. ¿Qué significa? Ya veremos. Pero también se usa la palabra ent. Ent, 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 oiserum. Y la palabra auser. La a un conjunto se dice hoy en alemán. Ent, oiserum, viene de auser, que es afuera. Entonces, como afuera. Hacerse fuera. Pero en castellano, la palabra alienación, viene de alieno o aliud. El otro. Justamente alien es el otro. Y alien es lo otro. Entonces, alienarse es de venir otro que sí. Y si van a ver el diccionario de la Real Academia, en donde todavía no está Hegel ni Marx, ni filosofía de la liberación, sino los conceptos cotidianos, alienar es vender algo. Es hacer algo mío, cuando lo vendo, de otro. De tal manera que la cosa se otrifica. Si yo vendo un libro, el libro es de otro. Ya no es mío. Se otrifica en cuanto al propietario. Entonces, la palabra alienación viene más bien del latín. Esas son palabras por ahora. Pero es interesante. Una de ellas, ent, oiserum, es la que usa más Hegel. Ent, oiserum. Hegel. Y, de acuerdo, estudiando a la juventud de Hegel, él tiene una etapa teológica en Tübingen. Él estudiaba para pastor protestante, igual que Hölderlin, igual que Schelling, igual que el idiomismo alemán. Después se seculariza y se hace profesor de filosofía. Pero la primera parte es muy teológica. Entonces, él lee un texto muy conocido, Filipenses 2.7. Filipenses 2.7. De nuevo, del tal Pablo de Tarso, que para mí ya definitivamente es un gran filósofo. Y más de filosofía política, un revolucionario. El concepto de revolución que te ven, vemos, viene de Pablo de Tarso y de ningún griego. Es interesante, es novedad. En los últimos cuatro, cinco, seis años se está trabajando en este tema. Pero da la casualidad que yo estando en París, lo trabajé mucho. Y entonces, en Filipenses 2.7, Lutero tradujo la Biblia de hebreo al alemán. Él, Lutero, entre otras cosas, exigió volver a la letra de la Biblia y él mismo se puso a estudiar bien el hebreo y tradujo textos al alemán a tal punto que el alemán de Lutero pasó por ser el Hochdeutsch, el alto alemán, que es el que se usa hoy en alemán. Es Lutero muy, el constructor de esa lengua. Y estando yo en París hace dos años, dando una clase, como ya les he contado, sobre Marx, empecé con este texto que más dice al comienzo de los grupos, y se lo tengo anotado, para ahora, dice, el dinero siendo de forma de esclavo. Y usa la palabra Knecht en Bush, figura de esclavo. Se enalteció a sí mismo y se hizo un Dios y tomó la forma de Dios. Ese texto en griego se dice Morphé Teú, la forma de Dios. Y yo empecé a dar esa charla de un público de profesores de París, donde yo hice mi doctorado hace una cantidad de armas y marxistas, profesores de Marx, no solamente en Francia, sino que venían uno de Inglaterra y otro de Francia. Y entonces dije, miren qué notable, Marx dice, de la forma de esclavo el dinero te viene la forma de Dios. Se diviniza en el capital. Pero digo, ¿en qué está tratando Marx? Marx está invirtiendo el texto de Filipenses 2.7 es una carta de Pablo de Tarso a la gente de Filipo, que de paso era la primer ciudad continental, porque lo demás era Asia, Turquía. Y pasa Pablo por primera vez de Turquía a Grecia. Y yo en mis andanzas de juventud, con mochila al hombro, pues también llegué a Filipo y me puse a ver la ciudad y ahí un gimnasio y me llamó la atención. Había baños, en el gimnasio y debo decir que el doble usé era casi como el otro. Dice, yo los griegos estaban avanzados. Bueno, eso era un anécdota, no tiene nada que ver. Los filipenses, él le dice el siguiente texto, Pablo, el Mesías, el Mesías, siendo de forma de Dios y usa la palabra morfezeú, siendo de la forma de Dios, se aliena a sí mismo y toma la forma de esclavo. Y aún ahí usa la palabra en frem, en toisen en verbo, en toisen se aliena a sí mismo. Voy a decir que Pablo de Tarso había dicho de Dios se alienó a sí mismo y se hizo esclavo. Y Max toma un texto en donde dice el dinero de forma de esclavo deviene forma de Dios. ¿Qué es el dinero? El anticristo. Para más. Es la, lo contrario que dicen los filipenses. Ahora, debo decir que no conozco ningún marxista que haya visto ese texto en los grundrices que dicen el dinero en la circulación tiene la forma de esclavo y deviene en el capital la forma de Dios. Nadie se imaginó que era la inversión de un texto de Pablo de Tarso. Eso ni Engels. Por no decir Lenin y todo lo más. No se imaginaron la formación que tenía Marx y cómo invirtió el término. Ahora, el término alienarse viene entonces del griego es que no sé qué no sé qué significa vaciarse y en un diálogo con Bátimo él me dice lo que tiene que hacerse de la razón es vaciarse la razón hacer una crítica a la razón está también remitiendo ese Bátimo y digo no la crítica no es vaciamiento de la razón sino el pasaje de la nación fetichizada a la razón crítica que no es debilitar la razón sino a fortalecerla no es cuestión de pequeños relatos para oponer al gran relato neoliberal sino crear un relato más fuerte no pequeños relatos un gran relato no soy con poder y Bátimo al usar el Ekenosen como vaciamiento de la razón estaba contradiciendo también a San Pablo y nos agarramos ayer en Bogotá hace unos años y eso está publicado ese enfrentamiento esto para decir que la palabra alienación la toma Marx de Hegel y Hegel la toma de Pablo de Tarso eso no es pensable en el pensamiento griego porque el alma cae en el cuerpo pero no se vacía a sí mismo y toma la forma de esclavo ¿cómo va a tomar la forma de esclavo aquello que es ejemplar? si el esclavo ni humano es es totalmente otra lógica es la lógica semita que tenía especialmente Marx entonces alienación va a ser ese vaciamiento pero de ¿quién y cómo? bueno los que han trabajado el tema y más de una tesis han visto que en la juventud de Marx usó mucho la palabra alienación pero en el capital me aparece pero la palabra que aparece es otra y ya la he dicho más de una vez es subsunción sub sum sion en castellano la puedo decir subsunción con c en vez de la pt con c y hay un acento y dice subsumir pero la palabra subsumir ¿qué significa? viene de dos palabras sub y sumir quedó sumido y derrotado pero también significa asumir meter dentro asumió algo y lo incorporó entonces subsumir es meter abajo lo que está fuera y meterlo dentro subsumir en alemán eso se dice exactamente aus hebum aus es sub y hebum es heben subir algo meter algo entonces Hegel por ejemplo dice ses sume algo y se pone y se pone muchas veces lo traducen por negar el ser deviene la esencia y la esencia subsume a un que joven el concepto de ser miren que interesante la palabra aus hebum es la clave de todo Hegel porque todos los conceptos se van subsumiendo en otros y ese es el movimiento dialéctico pero en latín se dice subsunción Marx en el capítulo llamado seis inédito que esto es un problema porque es la tercera redacción cuando el capital tenía primer tomo cinco capítulos y después iba a tener siete secciones y un sexto capítulo era como una octava sección que él nunca publicó era la subsunción del proceso productivo en el capital y por eso que la palabra subsunción no fue muy usada hasta hace muy poco dentro del marxismo pero es la categoría que va a reemplazar el concepto de alienación del joven Marx en el concepto definitivo del capital subsumido eso es la alienación vamos a explicarla ahora lentamente solamente me he referido ahora a las palabras que estamos usando para que se sepa de que estamos hablando voy a tomar justamente a Marx como ejemplo del tema de la alienación debo decir que la producción teórica de Marx el grito este que trabajamos allá por el año 81 82 que se llama la producción teórica de Marx un comentario de los grupos dice está escrito 8 años después y el que estoy comentando filosofía liberación entonces miren que interesante el mejor ejemplo que tengo de lo que decía en el 75 en marzo cuando lo publico en el 83 por decir hasta que punto las categorías de filosofía de liberación eran las de Marx estoy diciendo mucho pero significa que Marx ya la tenía y no vaya a ser que la filosofía de liberación sea el clarificar ese horizonte trascendental implícito en los análisis filosóficos económicos de Marx entonces no viene a sustituir el marxismo sino más bien a clarificar ciertos aspectos y universalizarlo o aplicarlo a otros campos ya verán después la erótica la política y otros campos que más no se ocupó pero el caso de los grúndices es el más preciso que yo tengo como ejemplo del tema de hoy lo anticipo lo anticipo cara a cara era la primera experiencia ante el rostro del otro pero me dejaron en una cuna y entonces fui abriendo el mundo la totalidad ese mundo tiene mediaciones posibilidades cosas que se presentan y se interpretan pero una de esas es otro ser humano y entonces la primera categoría cara a cara la segunda totalidad la tercera mediaciones pero hay una mediación que no es mediación porque es otro mundo es la exterioridad del otro cuarta categoría ahora pasamos a la quinta y ahora se entiende la quinta alienación es cuando la exterioridad del otro es negada y es metido al otro como mediación en mi mundo ahora estoy usando palabras categoriales no es mírico lo que estoy diciendo la exterioridad no es geográfica ni es un subsistema son categorías trascendentales diría Frank Hinkieland mucho cuidado porque después esto se va a aplicar al nivel empírico estamos al marco teórico miren como se entiende lo que es alienación lo acabo de decir en la negación de la exterioridad y la subsunción como mediación en la totalidad ahí he definido que es alienación y estoy usando las categorías dichas y ahora se debe entender pero vamos a ir a poquito para ahora clarificar lo que he dicho porque ya dije todo vuelvo a repetir alienar es negar al otro en tanto otro y tomarlo de su exterioridad que debo respetar subsumiéndolo en mi totalidad y mi sistema le hace Niklas Luhmann como una mediación de mi mundo eso es alienar al otro cómo lo plantea Marx y dónde lo plantea Marx debo decir que esto nunca lo he leído bien explicado por ningún autor sino en Marx mismo puedes decir extraño Marx sugirió categorías pero no estrictas de él se levantó gracias a Levinas un marco teórico mínimo pero al leer a Marx me dije si es el que usa Marx como el otro día dije al leer este texto en Guastepec me dije ahora si se entiende que es el pobre ahora también van a entender qué es la alienación en Marx pero a partir de la explicitación que Marx no hace de metas categorías estrictamente filosóficas porque Marx era un filósofo pero se extendió en la economía como crítica la economía capitalista en eso se extendió pero la parte filosófica la dejó porque no era su tema no era tampoco su vocación de hacerlo sino más bien descubrió la importancia de la economía y es muy pertinente su importancia entonces en el la producción teórica de Marx que es el comentario de los grupos dice voy a su vez comentar de la página 141 en adelante para que si tiene el librito después esta noche mañana a fin de semana lo relean un texto de Marx supongamos que hubiéramos producido en tanto que hombres cada uno de nosotros habría afirmado en su producción tanto al otro como a sí mismo dice supongamos que hubiéramos producido algo la mesa como seres humanos libres formando parte de lo que él dice imaginémonos una vez más como diciendo ya lo he hecho muchas veces y los tengo cansados ustedes imaginemos una vez más una asociación de hombres libres supongamos en la utopía que hubiéramos producido algo en tanto que hombres cada uno de nosotros habría afirmado en su producción tanto al otro como a sí mismo está hablando del otro de Levinas yo habría objetivado mi individualidad y su peculiaridad en mi producción habría producido una mesa pero buena si es que soy bueno técnico si soy malo va a salir una mesita no tan buena pero al fin hice una mesa expresé lo que yo soy habría por tanto gozado doblemente miren que interesante la subjetividad al producir algo goza Freud no solo produce sino goza doblemente durante la actividad la experiencia de una expresión vital individual estoy poniendo una buena mesa para ver como soy un buen técnico me gusta hacer las mesas como a mí me gusta hacer libros pero no libros sino expresar ideas reales me gusta y entonces tomo tiempo donde no hay no es por disciplina trabajo sábado domingo y sueño los temas porque hay que hacerlo para que me paguen jamás me pagan hago más si no me pagan mala suerte veré que hago pero no me van a sacar a mí el goce de pensar y expresarlo filosóficamente eso lo hago porque me gusta y me gusta más que otras cosas entonces en la producción gozo claro que gozo digo por fin estoy sentado a estudiar y ahí estoy tras tras y cuando me interrumpen digo ay desgracia tras de salir lo mismo le pasa al carpintero que está haciendo una buena obra y lo distraen está haciendo una cosa buena está expresando su subjetividad y al contentar el objeto dice Marx la alegría individual de saber que mi personalidad es un poder objetivo ahora es algo real es un artículo es un libro que podrán leer mis amigos y también servir la inspiración para cambiar las conductas pero miren como habla Marx goce alegría mi trabajo sería una expresión vital libre la vida esa es la metafísica de Marx la vida por tanto goce de la vida ese es el ideal que no vendiéramos nuestro trabajo sino produjéramos y además pues se nos dieran para vivir sobrevivir estar bien y poder seguir produciendo que más es lo que dice Mujica para qué vender el boche por un millón de dólares y qué hago con los dólares después tengo que estarlos cuidando y tengo que a ver que no me roben y ya que tengo uno hay que hacer dos y entonces no puedo hacer lo que me gusta sino conservar el milloncito no vendo el bochito me lo guardo eso es inteligencia él goza produciendo flores tiene un capito al lado de Montevideo y además siendo presidente de la república como servicio y ahora que se fue el otro día el domingo dijo que me voy no recién llego que habrá querido decir vaya a saber pero lo que quiere decir que ha hecho cuatro años de presidente como si nada y si la salud me queda ya está viejo volveré el 19 no deja de tener proyectos de volver a ser presidente como servicio eso lo está hablando Marcia bajo las condiciones de la propiedad privada del enajenamiento de la vida y ahí usa la palabra enfrento de la vida la objetivación de la vida pero que produce la mesa para él y no es mía y él la va a vender y yo no y nadie sabrá que yo le puse la firma entonces ya lo hago por salario trabajo asalariado bajo las condiciones de la propiedad privada la enajenación la alienación el enfrento de mi vida individual es tal que esta actividad me resulta detestable es un tormento como habla Marcia un lenguaje ético psicológico cuando lo hago yo como expresión de la vida es una alegría cuando me pagan tanto para hacerlo y luego esto es de él es un tormento porque dejo de hacer otras cosas que me gustan ahora es una disciplina ahora es venderme eso es alienar y entonces el asunto es en ese momento es que se produce la alienación Hegel decía que justamente la producción de todo objeto es una alienación de la subjetividad en el objeto Marx le llama en los gruntes y dice miren que buena expresión objetivación de la subjetividad eso producirá pero cuando yo la consumo o la uso es subjetivación de la objetividad una expresión perfecta cuando lo que yo expongo como objetividad lo recupero como consumo uno a uno soy feliz pero si yo produjo dos que me devuelven uno me falta uno ese uno es infelicidad porque hice más de lo que me dieron produje más de lo que comí ese plus es el plus valor pero ese plus es el que Kant dice Kant el gran Kant el gran Kant el gran anti Marx era una seta que la gente ponía sus relojos a la hora cuando pasaba Kant pero era un soltero al cual le daba asco las relaciones sexuales que nunca hizo pero asco dice ¿cómo se puede hacer una cosa tan repugnante? Kant creía como Agustín de Hipona que en la Líbido estaba el pecado en el amor al otro estaba el pecado original que barbaridad a San Agustín y que barbaridad Kant para Kant el bien supremo lo repito de nuevo y después hablen con los profesores Kantianos pero seriamente no así a la a la Roma y díganle mire el bien supremo es igual a virtud más felicidad pero en esta vida no podemos tener garantizada la felicidad lo que sí puede ser la virtud porque tengo que obrar bien entonces ¿quién me paga la felicidad que no tuve por el acto virtuoso? y Kant dice en esta vida no está garantizado pero en la otra sí y entonces mire lo que hace Kant primero demostrar la existencia del alma inmortal lo cual es imposible para la filosofía porque primero no existe el alma porque es una función superior del cerebro y después ¿cómo voy a decir que es inmortal? es posible para la filosofía pero hay que hacerlo porque si no recibo la felicidad después de la muerte ¿cuándo la recibo? nunca entonces no hay bien supremo entonces necesito la inmortalidad para que al alma inmortal se le dé la felicidad que no tuvo en esta tierra pero una cosa es la felicidad del alma ¿cómo debe ser? pues ciertamente no es un banquete porque no tiene cuerpo así que no y tampoco tiene sexualidad entonces tampoco puede gozar el sexo y entonces ¿qué será la felicidad del alma? la contemplación pero además tengo que también demostrar la existencia de Dios para que le dé la felicidad que en esta vida no tuvo pero es un Dios cajero de banco que le da el interés del capital que invirtió pero como no lo puede usar ahora tiene que pagar el interés es un pobre Dios capitalista el de Kant no es un Dios del amor ni es padre ni lo puedo festejar ustedes dirán este hombre está riéndose de Kant sí es una pérfida teología de la resignación en esta vida no serás feliz bueno pero la otra sí y el capital el señor Slim va a decir yo yo voy a ser feliz en este y en la otra porque voy a tener el plusvalor que tú no gozaste yo lo gozo como plus gozo ¿quién dijo eso? Marcuse vean ustedes de Marcuse eros y civilización eros y civilización y entonces le llama plus goce al que acumula plus valor entonces el rico no necesita Kant le sobra Gegel usted era este profesor es serio sí ya pasó los 80 años ahora tengo las verdades que no se dicen en la academia porque ya estoy más allá de la academia bien Marx no es así Marx lo que dice es que la falta ética el pecado original del capital es la acumulación del capital lo dice Marx sí capítulo quinto primer tomo el capital dice Marx lo que los teólogos llaman el pecado original es la acumulación originaria ¿a qué Marx habla del pecado original? sí 17 veces y dice los teólogos ante eso historificado al pecado original ¿qué significa? que cada día histórica tiene una mala estructural que constituye la subjetividad de todos los que viven esa historia el que nace rico nació rico explotador y el que nace pobre pobre explotado y cuando nació eso es la estructura de un pecado estructural eso es el pecado original es mejor que San Agustín y que Tomás de Aquino esa hipótesis teológica de Marx no se olviden que era candidato a ser asunto de Bruno Bauer en la cátedra de teología de Born lean mi libro las metáforas teológicas de Marx y hay un capítulo sobre el pecado original es fenomenal es muy interesante es novedoso es para la nueva generación marxista que ya no tiene sacro fobia como la ilustración que al negar los dioses negó todas las culturas en la tierra fuera de Europa porque todas eran teológicas y míticas y lo que pasa es que los europeos seguían teniendo mitos pero no los mostraban y entonces no necesitaban destruir su cultura negando los dioses en fin son otros temas para otro curso pero Marx entonces dice justamente en aquello de en el cara a cara el obrero negativamente es pobre y positivamente creador del ser y entonces tiene textos clarísimos sobre estos puntos y léanlo en los grupos pero los voy a resumir porque era el ejemplo para explicar la categoría y no el tema de hoy Marx entonces dice el trabajo vivo el trabajo vivo enfrenta a el posesor del dinero el trabajo vivo negativamente es pobre no tiene nada que vender acaba de llegar Goaxaca pero positivamente es la fuente creadora creadora del ser del capital como eso dada el dinero pero ahora como totalidad totalidad ya expliqué lo que era y ya expliqué lo que era el trabajo vivo como exterioridad el trabajo vivo en el plusvalor va a objetivar el ser del capital el ser que es el ser el fundamento la totalidad ya lo expliqué en alemán brut el fundamento brut ¿por qué? porque el valor es objetivación de vida humana y cuando es plusvalor el capital empieza a tener ganancia y después de muchas rotaciones del capital el dinero primitivo originario que tenía ya casi insignificante y todo ha sido producido como acumulación de plusvalor entonces el ser del capital es valor que se valoriza es el fundamento de todo lo que hace el capital sacar ganancias para tener más valorización eso se escribe como lo escribí antes wert significa valor en alemán wert valorizar es ferverto 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 es valorizar el valor ferverto des vertes genitivo des des valorización del valor es acumular ganancia ese es el fundamento de todo lo que acontece en el capital de que haya fábrica, bancos, obreros asalariados, empresarios, todo todos los demás son entes mediaciones internas a la totalidad del capital Martín es una ontología del capital no crea que es un economista solo, es un gran filósofo los textos véanlo en el tercer tomo, capítulo 9 y 10 cuando dice el ser del capital es la valorización del valor y el obrero es el no ser la nada Marx en los manuscritos del 44 miren que texto más bonito de Marx ya no tengo como la hormiga ocho manos tengo que tener una para el micrófono otra para escribir y otra para ver el libro bueno es un texto muy bonito que aunque pierda un instante no importa ah debe estar más adelante no bueno en los manuscritos del 44 Marx dice miren lo que dice páginas 140 de esta la existencia abstracta del hombre como puro hombre de trabajo a right mensch el trabajo vivo como ser humano que por eso puede diariamente precipitarse desde su plena nada nixt plena nada porque porque el que llega de Oaxaca se va a morir de hambre y es nada es insignificante no significa nada si se muere pues nadie perdió nada total ni intervino en la producción nada de la plena nada dice él se ha de precipitar en la nada absoluta absoluta nixt en su inexistencia social que es surreal y no existe hay que tomarlo con mucho cuidado no tengo tiempo pero él dice él el trabajo vivo como no capital es la nada de capital y de la nada el obrero desde su subjetividad no pagada crea plusvalor que es el valor que se valoriza como acumulación está hablando de una precisión schengeniana increíble y está en esto superando a Hegel no que Hegel era idealista y Marx era materialista una tontera porque Marx primero no es materialista físicista positivista nada que ver es vitalista y Hegel tampoco deja de asumir toda la materia porque el absoluto en la física es pura materia yo mismo entonces no es que yo invierta el idealismo como materialismo el catecismo marxista lindinista eso quedó atrás murió por la Unión Soviética y hablemos de ello estamos hablando de una cosa seria y no de una ideología de dominación esto es el futuro lo demás es el pasado el trabajo vivo crea el valor pero no es el fundamento es la fuente fue ley y eso lo dice en el capital el capitalista encuentra en el mercado una fuente no dice fundamento una fuente creadora del valor desde la nada del capital se está expresando como los semitas creación de la nada ¿cómo es posible? bueno hay que seguir su arqueología lo he hecho un mes por mes y esto yo se lo lo he dicho en el marxista en Mister Berlín quinto piso 1984 lo he dicho en la Sorbona y le digo a cualquier marxista a ver refútenmelo con texto no lo puedo hacer porque Marx está hablando continuamente con este lenguaje yo en eso soy que diría yo completamente fiel a su lenguaje bien siendo el trabajo vivo la fuente creadora del ser del capital que es el fundamento de la totalidad del capital fundamento ahora el capital subsume al trabajo vivo en el proceso del trabajo para producir plus valor estoy cara a cara y le digo tiene usted trabajo yo sé el trabajo pero ya lo invertimos en realidad tiene usted posibilidades de actualizar mi trabajo pero no tengo como porque no tengo materia prima ni tengo instrumentos ni puedo trabajar bueno de acuerdo venga para aquí y entra en la fábrica eso más lo hace pensando en Dante cuando dice y el capitalista encuentra en el mercado una una mercancía que por milagro tiene la capacidad de crear valor de la nada y entonces dice de acuerdo venga yo le voy a pagar el sábado su trabajo y lo meta en la fábrica y entonces Marce le dice ahí va primero en esa procesión de Dante pensando en el Dante de la divina comedia de paso todo el mundo dice divina comedia también se dan cuenta lo que dice Dante no dice la divina tragedia ni el drama divino sino la divina comedia se está riendo un poco de toda la fetichización Dante era un crítico feroz de la divina comedia bueno cuando entra al infierno Dante dice toda esperanza fuera ya entras al infierno y entonces Marce dice va adelante con úfulas el capitalista y lo sigue atrás el obrero como un cordero que que le va a pasar sino que lo pegue que le saquen el pellejo el cordero de Dios y entra al infierno y que es lo que se dice fuera de business nada o es decir aquí solo business ese ese es el lema del infierno del capital y entonces va con un fulaje el capitalista y lo sigue el otro como un pobre que lo van a cortar la lana en el sentido de la calle la lana no tengo lana le cortas la lana y va como el cordero el sacrificio el obrero es la teatralización del acto de la subsunción que lo que está fuera va dentro el creador del ser es una mediación ahora del ser y entonces el obrero se pone a trabajar pero ahora en el tiempo del trabajo que le pertenece al capital porque lo ha comprado con un salario eso es una transubstanciación el obrero se ha llenado se ha vendido y al mismo tiempo ha sido subsumido metido dentro lo que estaba afuera entonces Veraza mi colega ciencia económica de la UAM y de la UNAO dice que eso es la exterioridad no hay nada que sea exterior al capital yo estoy hablando del capital empírico estoy hablando las categorías si no hay exterioridad no hay subsunción porque o si ya eres parte del todo ya no vas a entrar al todo porque estabas dentro para poder entrar tenías que estar fuera para ser incorporado no tienes que ser cuerpo bueno agarro un pedazo de pan me lo como el pan no es mi cuerpo y entonces es la aus de joven es lo que dice Hegel subsumo al pan en mi cuerpo ahora he negado el pan como pan pero el pan ha devenido mi cuerpo exactamente hace el capital así toma el trabajo y se lo come es antropofagia y el hombrero deja de ser un hombre de trabajo y se transforma en un trabajo asalariado otra sustancia y ahora trabaja para el capital para darle plusvalor pero lo que pasa es que el salario sale del valor que él ha producido en las rotaciones anteriores del capital quiere decir que él había creado el ser ahora es una mediación del ser wow clarito eso es filosofía eso es alienación no hay ni que explicar más lean los textos de Marx a pie juntillas entonces el trabajo vivo siendo el creador que es el fervertum desvertes deviene la mediación del ser en el proceso de trabajo en el cual produce pero ahora para el capital y como una mediación del capital eso en ética es el mal de la economía moderna el mal y lo y Marx está hablando el valor y los disvalores y el otro eh Freud de los principios y el mal lo absoluto pero no digan lo que dice Freud porque es machista pero si quieren hacer una crítica de un sistema educativo lean Pablo Freire y ahí van a descubrir lo que es el mal el mal es a su a vez algo abstracto como categoría el mal es justamente la alienación del otro es decir la destitución de alguien que es sagrado y el criterio absoluto de la ética del otro que ahora es colocado como mediación de una voluntad de poder Nietzsche también Nietzsche cae en el mal y lo diviniza y la gente que es crítico claro porque hace una crítica de los valores vigentes pero propone valores peores los hay que ver lo que se propone empecemos entonces porque hasta ahora alguien también me dice ya casi después de una hora dijo empecemos hay justo una hora pero el ejemplo es para que deseen cuenta que no va a ser pura abstracción el ejemplo es para que ahora se entienda al nivel abstracto lo que significa alienación se trata de ir de lo simple a lo complejo esto lo decía en su lógica un filósofo medieval Tomás de Aquino de lo simple a lo complejo decía hay que ir al arroyito al río para llegar al mar más dice algo más dialéctico hay que ascender de lo abstracto a lo concreto pues las cuatro categorías que he hablado son abstractas con respecto a la categoría de alienación que es más compleja y más concreta que las otras aún en el plano trascendental las supone a todas entonces el otro va a ser subsumido en lo mismo lo mismo con mayúcula mismo Lemen ¿quién habla de eso? Leminaz él dice yo no dice se fetichiza sino se idolatriza y se constituye en el mundo y el mundo es lo Lemen lo mismo lo mismo Lemen Lemen y el otro es el otro cuando el otro es negado en su alteridad y es colocado en el mundo mío Lemen 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 que es lo lo uno el uno es la totalidad no hay otro para los griegos y para Plotino y para la dominación el mal es justamente la multiplicidad el alma una cae en un cuerpo y por el cuerpo quiere muchas cosas está dividida hay demasiadas cosas que le llaman la atención que ama y no puede contemplar las cosas divinas que tiene que hacer la ascética la ascética es la lucha contra el cuerpo los monjes maniqueos y luego contaminados los monjes egipcios cristianos que contradicen la tradición semita y se ponen de monjes invitando a los maniqueos está diciendo su propia tradición el alma cae en un cuerpo cuerpo y el cuerpo es todo agazón no cacón roto es el pecado es el pecado original para Plotino y que es lo que tengo que hacer librarme del cuerpo para volver a la unidad del alma y esto es la ascesis ascesis el ascender liberándome de mi cuerpo de la sexualidad y de los apetitos para poder contemplar las cosas divinas la filosofía es una filosofía castrada es una filosofía de lo amor porque el amor me como a un pajarito que quiere volar son como hilos que lo apresan a las pasiones y Kant dice las pasiones son patológicas y Kant niega la emotividad como principio de la moral y solamente un principio trascendental abstracto no ama Kant no puede amar porque amar es multiplicarse el mal es afirmar la multiplicidad pero entonces eso significa la totalización del sistema mientras que en el pensamiento se emita el bien es el servicio al otro y el otro en su necesidad vital de comer por lo tanto es afirmación de la multiplicidad es justamente no inmolar al otro que tiene hambre por la divinización del uno de la contemplación de las cosas divinas otra manera de ver el mal el mal es la totalización idolátrica de la totalidad y el bien es el servicio al otro y más cuando el pobre porque es fruto justamente de una dominación que es el mal que hay que negar otra visión de la historia completamente la de Marx es semita no puede ser de otra manera y entonces el ser lo uno es lo griego y es Hegel porque también para Hegel al fin el saber absoluto es el saber de Dios consigo mío y entonces él pensaba que el ser es la subjetividad indeterminada de la divinidad antes de la creación y ahí cita en la lógica los grandes místicos sufí y los grandes Aristóteles la luz el pensar que piensa el pensamiento así termina la lógica es la teoría de la teoría teórica Hegel bueno eso justo es la negación completa de la corporalidad humana y eso es la afirmación del ser como la totalidad fetichizada y Hegel de alguna manera se creía que su catra de Berlín por ser el mundo germánico el más desarrollado de la historia en ese momento era la autoconciencia de Dios mismo y el profesor de filosofía era la culminación de la autoconciencia poco más que decía queridos yo soy la autoconciencia de Dios y entonces Kierkegaard cuando lo escucha se queda con la boca abierta el danés y dice esto ya es locónico lea Kierkegaard queda escandalizado pero no sabe cómo a vérselas con Hegel y viene Schelling y lo hace pedazos en el 1841 entonces son historias pero son historias reales decía Hegel leer el diario cada mañana son los maitines del hombre contemporáneo Ennitz fue director de un diario en Manberg hacía todo en el diario cuatro años quedó sin trabajo también conocía lo que era el desempleo y entonces decía al leer el diario yo veo lo que está aconteciendo en la historia mundial y la historia mundial en la toma de conciencia del absoluto mismo tenía una gran visión de la historia le llamaba la Heils Geschichte Heils Heil significa santo sagrado la S genitivo y Geschichte la Heils Geschichte es la historia santa es la historia de Dios la historia es teoricía y la filosofía la autoconciencia de Dios teníamos una visión estos los idealistas alemanes bastante fuertes habían estudiado en el seminario luterario Tübinger y cuando uno lee Schelling es un teólogo pero también un filósofo en fin es una historia a rehacer yo fui descubriendo ciertas cosas leyéndolos de una manera crítica que en América Latina no se había estudiado Schelling no creo que nadie había hecho objeto de trabajo en América Latina era un autor que en su momento cuando yo estudiaba en Europa y en Alemania tuvo mucha importancia la afirmación de lo mismo es negación de la alteridad entonces en el pensamiento mítico el primer ahora voy a usar la palabra metafóricamente pecado no es el de Adán Adán es un mito del pecado del ser humano hoy no es el pecado original hoy se fetichiza el sistema o se desfetichiza pero el primer mito ya comprensible empírico es Caín que mata a él ese es el primero el que elimina al otro y como lo elimino haciendo la mediación de mi proyecto y es lo que hace el capital toma el trabajo vivo le paga un salario lo compra y saca ganancias lo hace una mediación del capital eso es el pecado de Adán no es lo original el del ser humano en esta etapa del mundo que es el capitalismo entonces el aniquilar al otro es quitarle la exterioridad quitarle la exterioridad es fetichizar el sistema es la idolatría un ídolo hecho de las manos a la que ahora yo le rindo culto o es decir el trabajo vivo hizo al ídolo el ser del capital si a su vez fuera capitalista el obrero estaría rendiendo culto a lo que ha hecho sus manos que es el capital lo que pasa es que no es el obrero quien rinde culto al capital sino el capitalista que ha matado al obrero y que lo ha hecho su mediación entonces la aniquilación de la distinción es el tema no de la diferencia como dice Derrida y en general afirmación de la diferencia la mujer diferente al varón yo digo no, no, no no es diferente porque detrás de la diferencia está la identidad Kegel habla de la identidad y la diferencia pero la diferencia está fundada en la identidad no la superas en cambio la distinción si está más allá de la semejanza habiendo terminado ahora mis antiguos cursos del semestre del pasado 14 tesis de ética ya los terminé pasa a la corrección y a la edición ahora ¿qué voy a hacer? o escribo el tercer tomo de la política o escribo la lógica y la lógica que la vengo preparando puede ser la equivocidad dos cosas completamente distintas y Marx dice entre la ganancia profit y el plusvalor los capitalistas no lo han distinguido y al no distinguirlo siendo equívocos no entienden ni uno ni el otro ni saben lo que es la ganancia ni lo que es el plusvalor se trata de distinguirlos y ponerles nombres distintos y conceptos distintos y eso es lo que hacen en los seis tomos de los que se llama teoría del plusvalor pero no son teorías del plusvalor son los manuscritos del 71-73 que yo he hecho un comentario lo equivoco lo equivoco es lo que con una misma palabra león se dice mi amigo león y el león del circo equivoco lo unívoco es la identidad que a su vez es tiene diferencias internas internas al género el género animal tiene un sub género especie de animales irracionales y de animales racionales y aquí está el ser humano la diferencia se abre diferencia viene de diferir y ferir es devenir dos desde origen uno entonces la patria común de la diferencia es la identidad y Levinas dice el otro nunca habitó en mi patria con eso están liquidando la identidad la analogía se representa de otra manera tienen algo es común pero no es idéntico es semejante y tienen algo distinto que es la diferencia analógica no sería la diversidad analógica entonces la analogía permite la semejanza y la distinción el otro nunca fue uno conmigo porque es otro desde su origen y es otro aún para la madre por eso que hay que tener mucho cuidado porque sobre eso que se gesta yo no tengo ningún dominio puedo tener un derecho razonable del aborto en condiciones en condiciones éticas muy precisas de las que tengo que hacer muy responsable el varón y la mujer es servir es servir a la felicidad del otro cuidado pero hay criterios si alguien me dice como interpelación sírveme sírveme yo digo no nes porque eso es que tú me vas a ser instrumento de ti no y la mujer está muy acostumbrada en el machismo de ser muy generosa y el varón ser muy alienador entonces servir al otro sí pero mutuo yo te voy a servir a ti de acuerdo y tú a mí la mutua benevolencia el querer el bien del otro de las dos partes de la mitad claro que si una parte quiere con respecto a la injusticia social está muy bien al pobre a la viuda pero cuidado a ciertos niveles porque la palabra del otro puede no ser una interpelación sino puede ser una tentación y es la serpiente en el mito Adán que podemos invertir me hablaba Pablo Richard de de Costa Rica y me dijo mira he encontrado la manera de darle vuelta al mito Adán mira como lo cuenta el paraíso terrenal no es tal es el lugar de un dios de la ley por lo tanto de un dios dominador y este dios dominador le dice al ser humano y a la mujer hay un árbol de la vida no coman porque si comen van a tener el conocimiento del bien y el mal no lo coman Eva se atrevió a comer y más se lo dio a Adán y comiéndolo no respetaron la ley y entonces se sintieron libres de la ley para hacer un mundo nuevo que es la historia y Eva fue la que posibilitó la liberación de Adán de una ley de un dios legal porque siempre lo vemos al revés siempre leemos que el dios bueno les dijo no coman pero Eva lo tentó y le dio y entonces cometió el pecado y por el pecado tuvieron conocimiento que es raro y a su vez empezó la historia como dice Paul Rico pero entonces Eva es la culpable del pecado de Adán en cambio en esta nueva interpretación Eva es la que libera a Adán porque se atreve a no a firmar una ley injusta porque usted me impone que yo no pueda comer del árbol de la vida nada menos para que conozca el bien y el mal si eso es bien pero el sistema quería que yo no conociera el bien y el mal para tenerme sujeto entonces podría hacerse otra hermenéutica del mito bien pero para decir que aliquilar la distinción es el tema 2 5 3 del librito y podemos seguir ahora una lectura un poco más apretada antes 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 está escrito el 2 5 2 el otro el enemigo porque para eliminar al otro de alguna manera tengo que ponerle una eco en mayúscula a los Carl Schmitt y entonces una vez que es el enemigo ya es una cosa y siendo una cosa lo puedo eliminar y por eso entonces que Hitler eliminó a los judíos porque los hizo hacer de una raza inferior cósica que acumulaban capital y entonces ya la gente se predispuso a poder aniquilar el pobre también es diría un francés fremión el pobre es bajo no quiere trabajar entonces con ese mito de que es vago cuando yo le doy trabajo lo enaltezco le doy la posibilidad de vivir yo soy el benefactor de la historia cuando le doy trabajo eso de que el plusvalor ni lo sabe él ni tampoco lo sabe el pobre y entonces como no lo sabe nadie funciona como estructura natural igual que Rousseau Rousseau luchaba contra la cultura en nombre de la naturaleza diciendo los pueblos naturales son más bellos son más ingenuos pero son más honestos que la civilización la cultura pero lo que pasa es que esa cultura es la cultura monárquica medieval y la naturaleza era la burguesía que venía entonces el Emilio es un pequeño burgués y Rousseau hace la apología de la burguesía en nombre de la naturaleza confunde la naturaleza con la burguesía si ustedes ven lo que le dice Rousseau al Emilio pues es el currículum de un burgués que hasta tiene su tecnología y que al final pues también se enamora de una muchacha que no ha tenido ninguna cultura como él pero que va a ser la pareja burguesa de la nueva vida de Rousseau digo esto porque también hay una puesta del otro como enemigo que a veces no es realmente objetivamente enemigo una vez que yo he cosificado al otro como el enemigo puedo entonces justamente alienarlo y eso sería la aniquilación de la distinción leo un poquito para volver a ver el texto a ver cómo suena el sabio ha mostrado clarividentemente el ser estoy hablando de los filósofos del sistema los nuevos mandarines diría Chomsky entonces todo lo que estoy leyendo es como una ironía pero el sabio ha demostrado clarividentemente el ser y su opuesto absoluto la distinción el otro por ejemplo Ginés de Sepúlveda la cultura europea cristiana y los bárbaros los indígenas que releyendo Aristóteles son por naturaleza desesclados a qué casualidad releyó Aristóteles en la modernidad e instaura la continuación del pensamiento griego ahora es la hora del hombre práctico el héroe del sistema de los Julio César en las Galias de Napoleón en Rusia y de Egipto en Europa de Cortés y Pizarro en América ahora es la hora de los ejércitos imperiales en África y Asia es la hora de la praxis que elimina al enemigo al distinto al otro como la distinción es exterioridad que llega a la unidimensionalidad del sistema entre paréntesis Marcuse ¿por qué Marcuse? porque escribió un libro que se llama el hombre unidimensional ¿quién es? el norteamericano y dice en la unidimensionalidad no hay oposición un republicano o un demócrata más o menos lo mismo cuando no hay oposición es la muerte del discurso dice Marcuse después de tantos años de vivir en Estados Unidos y morir en Estados Unidos era un crítico feroz de esa civilización norteamericana estaba allí en la unidad de California en nuestra frontera es la hora de la praxis que elimina al enemigo al distinto al otro es la conquista América pero es también la guerra del opio en el Asia es también la claritud de los africanos de la mayoría de la humanidad quedó en el mundo colonial y se lo niega como otro y se afirma el sistema y como dice Sartre en el prólogo de los condenados de la tierra de Frank Fanon que allá en los 68 era una obligación de leer dice Sartre y nosotros aquí gritamos Partenón miren que mala leche la de Sartre porque toma el Partenón que es como la obra de arte por excelencia ¿no? o y en alguna parte de África alguien responde como un eco voy a decir lo que Fanon va a llamar la y memi la conciencia del colonizado que lo que hace es imitar al colonizador es el eurocéntrico en la colonia que sigue repitiendo Europa y por eso entonces es unidimensional el bien del sistema consiste en incorporación indiferenciada intrasistémica el ser uno más que los demás el que se opone al aplastamiento es el otro el que se anima a ser opuesto opositor de Hitler que hasta juega su vida para hacer un atentado el comandante Canaris o el pastor Van Hoefen que lo matan por supuesto por haberse levantado pero al haberse podido levantar tisno de cómplices a todos los demás que cuando vengan Nuremberg van a decir obediencia de vida yo obedecía al poder ejecutivo y entonces miren creen de esa manera que los militares las cosas que están haciendo van a ser por eso inocentes pudieron salir del ejército o pudieron como Canaris oponerse por su conciencia a no disciplina esa disciplina encubre la responsabilidad que tiene todo ser humano dentro de la función ser militar es una función pero no una función absoluta que me hace inocente de crímenes no tengo que poder decir dejo de ser militar porque eso no puedo hacerlo pero por desgracia no es lo que le enseñan en la escuela militar filosofía de liberación el héroe se lanza contra el enemigo el otro y lo aniquila lo mata lo asesina así procedieron los es es en la Alemania fascista así procede la CIA en la periferia y ahora va a poder estar armada en el país brazo legalmente armado de las transnacionales o del ejército imperial en Irak ven alguien va a decir profesor pero usted baja demasiado bajo baja a los concretos si no bajo a los concretos me quedo en los sublimes y no se entiende hay que bajar a los concretos aún al riesgo de equivocarse más equivocarse es quedarse en las nubes mejor equivocarse con los zapatistas que con Televisa vuelvo a repetir porque las noticias de hoy son escalofriantes ya hasta la justicia va a dictaminar Televisa ya es el colmo de los colmos el proyecto del sistema imperante se impone a todos unívocamente por medio de la propaganda propaganda por los medios de comunicación por lo tanto el ejemplo que daba no es porque se me ocurra es la de Josué para adelante no la de la de Egipto eso lo dice muy bien un gran pensador de Texas gran amigo mío que habla que hay dos teologías la de Moisés que se libera de Egipto y la de Josué que ocupa la tierra de los cananeos y destruye las ciudades y construye sobre el vacío entonces Josué es un ocupador de la tierra miren que ambigüedad la tierra prometida hacha estaba habitada que hago es la ambigüedad de la política pero el que tiene el pastón protestante es Josué no es Moisés porque si fuera Moisés estaría en favor de los índios pero está en favor de que limpien el panorama de indios y de mexicanos y si no hubieran quedado ahí a las costas del Atlántico las 14 colonias ni habrían llegado a la palacha pero bien que se tragaron todos que era México no ocuparon California Nueva México Texas ¿por qué? porque está pintado de otro color entonces no hay necesidad ni darle cédulas de identidad para decir usted es una clase inferior pues ya lo tiene pintado entonces el racismo moderno es un racismo también a todos los niveles porque se presenta una muchacha para tener un trabajo y se dice ay no tiene buena presencia ¿qué significa eso? pues no es suficientemente blanca y entonces descubren el racismo que no se producía de esta manera ni en la edad media si existía tal edad sino que era de otro tipo pero ahora queda todo clasificado y por eso Aníbal Quijano gran marxista de Lima Perú de paso me ha invitado voy a ir en abril a Lima dice la clasificación en las colonias no fue por clases sociales fue por raza entonces el blanco era el español y el criollo qué casualidad todos los héroes son casi todos criollos blanquitos pero nacidos en América entonces Bolívar se pregunta ¿qué somos? pero un indígena no se pregunta ¿qué somos? pero Bolívar si se pregunta ¿qué somos? ¿por qué no sabe? porque es hijo de españoles pero está en América y es colonial pero no es colonial como los indígenas ni como los mestizos y entonces razas o no quisieron entonces hay toda una maquinación de tapar el rostro del otro denigrarlo cosificarlo y luego ya se lo puede eliminar y ahí entonces la subsunción del otro si no lo elimino en la dialéctica al señor el esclavo que lo dijo Bartolomé en las casas en 1596 mucho antes que Hegel cuando dijo dos maneras generales han tenido los que están pasados y se llaman cristianos Bartolomé locura pero a los que han pasado se llaman cristianos como diciendo se llaman pero no son una con las violentas y tremendas y con una cantidad de adjetivos tremendos por tanta que han producido a los indios varones porque han dejado en vida a las mujeres y los mozos las mujeres para avancemarse 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 en otra época y ahora a la democracia la libertad y la civilización los grandes profesores lo que hacen es divinizar la cultura liberal norteamericana y nosotros lo repetimos los grandes filósofos si no son cristianos son cómplices y son entonces tienen una certeza de estar en la punta de la historia por eso en Berlín en Londres en París todos los citan y otros los citan también porque ustedes no los citan significa que no están al día a citar a un latinoamericano no solamente perder el tiempo sino el crédito entonces como decía un brasileño con respecto a mi filosofía un profesor de la federal le dijo a un alumno mire a fulano de tal un servidor no lo lea y si lo lea no lo cite entonces no lo cite entonces no existe y eso entre nosotros entonces ellos tienen la certeza porque nadie se las pone en cuestión y dice que cabo es una apología primero del blanco después de la violencia tercero es una negación del otro pero cuarto es una apología de la propiedad privada porque quien es el enemigo el ladrón y el muchacho recupera la foto y lo vuelve a poner al banco y entonces a pie es una apología del capitalismo las películas de cowboys pero a tal cual lean ustedes para leer el pato donald del gran comunicólogo chileno que muestra que el pato donald es lo mismo el pato donald que no parezca es un blanco señala la democracia le tiran boba apple llamaría una contradicción performativa si la democracia es el consenso a partir de argumentos racionales sin violencia que no hablemos más de la violencia absoluta y como vamos a llegar al consenso le voy a imponer lo que yo pienso y mato un millón de iraquí para imponer lo que yo pienso cual la democracia no sea falso el petróleo pero ahora el estado islámico hace lo mismo yo voy a imponer mi verdad con violencia que desastre pero si usted lo hizo antes y los blancos eran los civilizados mientras que en los lugares calurosos tropicales son pueblos subdesarrollados en la geografía de Kant que era el único curso que Kant hizo todos los semestres de profesores un curso de geografía interesante y ahí se le escapaba también el racismo hasta en la geografía no podía no ser coherente subsucción es la acción de la totalidad que permítanme englute se come es un acto de antropofagia pero alienación es algo que sufre de proyectos del sistema y entonces el ser es el fundamento ahora de la alienación del otro ser que ha sido sin embargo creado por ese otro que es negado en su exterioridad y subsumido en lo mismo estoy usando terminología filosofía de liberación Marx Levinas saltando de una a otra y de ahí entonces en la praxis de liberación de dominación ¿qué significa la praxis de dominación? esa negación del otro y es estar continuamente definiendo al otro como una función interna al sistema que domina el opresor y que sufre el dominado en una función por eso que si yo en la función descubro el otro se me rompe la función y el sistema es el momento de la explosión cuando porque están las categorías puestas cualquier texto del gran filósofo que sea uno puede escrutarlo lo puede leer y decirle te sigo hasta acá y después no estás contradiciéndote y puede ser el más inteligente y más de moda no funcionas compañero yo tengo otro discurso que surge de la realidad y la última es la legalidad de la perversión el ejército español que luchaba contra Hidalgo cumplía la ley de indias y entonces yo a mi ética para una ética de liberación del año 73 le puse atrás una moral que declara inmoral todas las demás morales poco exagerado ahora en las 14 tesis de ética tesis de ética ahora recién explicado bien qué significa eso y distingo entre moral y ética moral es la moral del sistema que justifica la alienación del otro es una moral capitalista que diga que hay que cumplir las leyes que hay que pagar el salario mínimo que hay que ser un buen empresario pero la ilustración y usted cree en la ilustración todavía con su sacrofobia mandó al diablo todas las culturas de la tierra y nos mandó al diablo cinco siglos de cultura occidental también en donde los debates eran teológicos y no filosóficos y donde Aristóteles dice en la metafísica lo que yo hago es teología ¿lo han leído? claro porque divino es el sol y la luna y los fijos y todo lo que se repite es divino la geometría es un capítulo de la teología igual que la matemática para Aristóteles entonces tenemos que redefinir qué es filosofía es amor a la sabiduría muy bien y entonces un shaman azteca cree que la sabiduría habla de que hay trece cielos y siete inframundos y el mundo tiene dividido en cuatro partes no es parte de su sabiduría lo que dice de Zahualcóyotl ¿van a ayudar a los de Argentina? Posada es con S con C con Z con eso no Margarita Margarita Montes Montes no importa no recuerdo si este libro ya no no lo tengo usted no lo tengo por ahí viejito por ahí hay que leer hay que leer sobra leer no lo tengo no lo tengo no lo tengo ahí está ya 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 leí señor ¿cómo es el libro de George Pulitzer? ¿cómo? George Pulitzer que se llama Cursos de Filosofía y Filosofía es que usted habló aquí de esta cuestión de la ideología y el materialismo el dialismo y el materialismo Pulitzer es el mejor ejemplo de lo que yo critico lo mejor es que yo acabo de leer este libro de él y es como si todo el estado de la filosofía fuiste este enfrentamiento entre cuando usted habló yo percibí muchas gracias profesor es un honor verlo hablar porque yo soy de Brasil y yo me